¿Qué es la práctica de un vehículo? Para preservar su propia vida, la vida de terceros y cumplir con la tarea encomendada. Esto es una primera fase. La capacitación, la idea es que sea constante para que vayan incorporando recursos en la conducción y técnicas en la labor propiamente dicha policial.